En lo que va del año, se han recibido alrededor de 20 reportes de ganado extraviado, por lo que con el fin de salvaguardar la seguridad de las y los zapopanos en las zonas rurales y carreteras, el gobierno de Zapopan a través de su dirección de rastro, invita a las y los ciudadanos a reportar ganado suelto o extraviado para resguardarlo y evitar daños materiales y humanos. El director del rastro municipal de Zapopan, Guillermo Jiménez, explicó la siguiente información. El municipio de Zapopan es de los más grandes, por lo tanto tiene una mezcla diversa de tipos de urbanización y rural, entonces conviven distintas áreas. Ya con el desarrollo de la ciudad ha habido veces que conviven más directamente lo rural junto con lo urbano y esto hace que haya descuidos o circunstancias en donde el ganado está suelto en vía pública y representa un riesgo para la población, porque no deja de ser un animal que no sabes cómo va a reaccionar, no te conoce, se puede sentir agredido y puede reaccionar de manera violenta. Es por ello que si la ciudadanía observa algún animal de granja en espacios públicos o fuera de supervisión, pueden levantar un reporte a la línea 24-7 en el número 33-24-10-100, a las redes sociales de gobierno de Zapopan en Facebook, Twitter e Instagram o vía WhatsApp al 33-38-18-2222. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.